Peggy 18 Hola amigos. En este vídeo vamos a hablar sobre la posible fecha de salida de Halo 6. Halo 1, desarrollado por Bungie Studios y publicado por Microsoft Game Studios el 15 de noviembre de 2001. Después Halo 2 lanzado para la consola Xbox en 2004. Es la segunda entrega en la franquicia de Halo y su trama continúa. Y el 15 de septiembre de 2007 salió es famoso Halo 3. Si se dieron cuenta todos tienen un patrón, cada uno salía cada 3 años, sin contar a Halo 4 este tardó 5 años en salir en noviembre de 2012. 27 de octubre de 2015 salió, Halo 5 Guardianes, 3 años después de Halo 4, por eso posiblemente Halo 6 salga un noviembre de 2018, 3 años después de Halo 5. Bueno esto es una teoría. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te gustó puedes darle manita arriba, suscribirte por supuesto, comentar y compartir, y si no te gustó, pues también hazlo, soy 4 y me despido. Gracias. 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 ¡Termine!